Señoras y señores, para ustedes, la frescura musical norteña, para el mundo, intocable. ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer que dejo huella, la que miro en cada estrella En lo alto de mi cielo, en el mejor de mis recuerdos Yo te recuerdo, a veces siento hasta que estarás aquí Te metiste muy adentro y es por eso que te pienso Siempre serás para mí La mejor de mis recuerdos, la mejor de mis historias La que no pedía nada, la que todo me lo daba La que yo no comprendí La mejor de mis recuerdos, la mejor de mis historias La mujer que dejo huella, la que miro en cada estrella Y en lo alto de mi cielo, el mejor de mis recuerdos La mejor de mis recuerdos, la mejor de mis recuerdos Alcanza, Mariano ¡Ey! 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 Y esa noche, yo quiero que la rosa de Monterrey Que vamos a gritar como si estuviéramos gritándole A los galleros o a los tigres ¡Ey! 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 ¡ Me gusta por coqueta y alzanera, me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo donde te has puesto, y por tu bella forma de empeñarte Me gusta ver como te velan el pelo, cuando vas caminando por la calle Tu aroma se queda por el hielo, no me valor para acompañarte Me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza Y me gusta que te amigas, no me te amigas, me digas que de lente se te sube a la vez Te tienes tan grande y figura divina, tienes todo el barrio, eres la más bonita Me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza Me gusta por coqueta y alzanera, me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo donde te has puesto, y por tu bella forma de empeñarte Me gusta ver como te velan el pelo, cuando vas caminando por la calle Tu aroma se queda por el hielo, no me valor para acompañarte Me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza Y me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Y me gusta por coqueta, cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza Y me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza Y me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Y me gusta por coqueta y alzanera, me gusta por coqueta Y cuando guiñen los ojos, haces que pierda la cabeza Cuando guiñe en los ojos, así es que pierda la cabeza Cuando guiñe en los ojos, así es que pierda la cabeza Cuando guiñe en los ojos, así es que pierda la cabeza Tú ya lo conoces, desde 1997 Y recuerda, Intocable Le canta el amor con tu ¡Eso! ¿Cómo puedo saber ciertamente qué es lo que siento? Ubicando en tu mente cualquier sentimiento Ponerá la balanza que ha sido lo malo y lo bueno Para que honestamente te pueda decir si te quiero ¡Gracias! 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 Por querer enseñarle, por comenzar la discusión Y no gritamos cosas, te amo sin razón Porque me das la espalda, no más necesito tu amor Porque decidió que la sexta error, el que siempre se humilla y te pida peor Y de vida que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, y tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra aún me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque decidió que la sexta error, el que siempre se humilla y te pida peor Y de vida que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, y tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra aún me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Y de vida que acabe cada vez nuestro amor, el que siempre se humilla y te pida peor Y de vida que acabe cada vez nuestro amor, el que siempre se humilla y te pida peor Y de vida que acabe cada vez nuestro amor, el que siempre se humilla y te pida peor Y de vida que acabe cada vez nuestro amor, el que siempre se humilla y te pida peor Ya ves que fue fácil encontrar un amor, que me diera la calma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiéndemelo, deja que la vida siga su rumbo y busca otro amor Cucu, 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 cumbia Cucu, cucu CUmbia Que la vida siguiara su rumbo ya ves ya ves No se me va a morir de tu beso pronto me olvidé Me olvidé Y ahora tú quieres quedarte aquí, pero ya lo ves, estoy mejor sin ti Ya ves, ya ves Ya ves que fue fácil encontrar un amor, que me diera la alma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiéndemelo, deja que la vida siga su rumbo y busca otro amor Ya ves que fue fácil encontrar un amor, que me diera la alma que tu amor no me dio Ya ves que fue fácil, entiéndemelo, deja que la vida siga su rumbo y busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Busca otro amor Otra melodía que se ha hecho una de las favoritas, se llama, ya ves Y el aplauso Gracias Y esta canción en 1997, tú ya la conoces Y esto se llama, Herbie y Droga Salud para todos los clubes más de Intocados De Monterrey, de Tabalá, de Metropolitana Es tú la droga de mi cuerpo, y dejarte ya no puedo, porque eres de mi sangre, una gran necesidad Que no puedo calmar, aunque seas prohibida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida, y dejándome escondir Porque no puedo evitarlo, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Y no sobre dosis, que pueda matar Dice Eres mi droga Y no sobre dosis, que pueda matar, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Es algo Eres peligro, eres un malo, eres veneno, amante paseo de fuego, que consume mi interior Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Eres peligro, eres un malo, eres un malo, eres un malo, amante paseo de fuego, que consume mi interior Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Eres peligro, eres un malo, eres un malo, amante paseo de fuego, que consume mi interior Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Haz de cuenta, aquí en el oído, a toda la raza Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Y no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Es que todo terminó, y te está doliendo, te está doliendo Y hace tiempo, todavía se llamaba Y cuando te ayudó, te que de ti no sobre dosis, que de ti no me da, cuando te llevo a amar Y me va de día, tu vida hay con quien haga Que me encuentre tan feliz, que está doliendo Y ese grito Y ese es piso de mi corazón Patona Están oliendo Que no extraño tu presencia aquí en mi mesa Y me vuelve el basurero, mi tristeza Es que todo terminó y te está doliendo Te está doliendo Que también yo pueda ser diferente Y eres lleno de lo que diga la gente Y el orgullo se acabó y te está doliendo Y el orgullo se acabó y te está doliendo Y el orgullo se acabó y te está doliendo Pero hay algo en ti que me emociona Pero hay algo en ti que me enamora Tú eres en tus ojos Tú eres en tus ojos, en tu lado y rojo Yo no sé que tengas que me volvó Tú puedes entenderlo Tú eres en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos Tú eres en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos Y te está doliendo Y te voy a conquistar Y te voy a averiguar Tú eres en tus ojos, en tus ojos Tú eres en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos Yo no sé que tengas que me volvó loco Tú puedes entenderlo Tú eres en tus ojos, en tus ojos, en tus ojos Yo no sé que tengas que me hiciste enfermo Y te voy a averiguarlo Te voy a conquistar Te voy a conquistar Y voy a averiguar Es lo que tienes tú que me haces tener Te voy a conquistar Y voy a hacer que tú Te sentas igual No te escaparás Después del primer beso Te enamoras Te voy a conquistar Y voy a averiguar Es lo que tienes tú que me haces tener Te voy a conquistar Y voy a hacer que tú Es lo que tienes tú que me haces Igual no te escaparás Después del primer beso Te enamorarás Te enamoras de mi 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 Perdóname Sin tu cariño no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí Perdóname, si Dios vendí Consigue la fiel, don mi pecho por ti Perdóname, te quiero ver De nuevo en mi casa, sombréte otra vez ¡A ver cómo dice! Una mentira que a ti me hicieron Todo estoy preparado Me lo juro, hoy nadie pasa Que los doy calzado 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 ¡A ver cómo dice! ¡A ver cómo dice! Y a ti te dijeron Juro que no es verdad ¿Estás oyendo, mi hija? ¡Ay! ¡Ay! Cuidiste, no dijiste nada Eso es mi razón Y dejaste bien enamorado A mi corazón A mi corazón El joven de las andugas En la batería ¡René Martínez! En el bajo eléctrico Un señorón de la música norteña Me dicen en el dedo de cera Silvestre Rodríguez En las percusiones El chaparrito que todos ustedes conocen Él es Sergio Serna ¡Ahhh! ¡Ahhh! En el bajo sexo Y la segunda voz El rompecorazones de Intocable Es Daniel Sánchez ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este señor que no lo conoce ¡Ahhh! ¡Ahhh! Primera voz El príncipe del acordeón Ricardo Ricky Mayor ¡Ahhh! Y bueno pues Comamos el servidor del amigo José Egemarías El amigo de Serna Intocable No te decimos adiós ¡Te decimos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y he llorado tu amor maldito Que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión Que había en mi corazón Que he llorado tu amor maldito Que el infierno se ha convertido Que le pido y le súplico a Dios Que me tenga algo de compasión Que he llorado Y eso ¡Fue! 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 ¡Fue!